En la más reciente reunión de jefes de fracción en Asamblea Legislativa, los diputados de las seis fracciones analizaron el futuro del proyecto de la Ley Jaguar 2.0. El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, por su parte propuso esperar el fallo completo de la Sala Constitucional sobre el primer texto que todavía estaría pendiente. Mi recomendación aquí a los jefes de fracción es que acordemos esperar a que tengamos esa resolución de la Sala Integral, conocer los considerandos y con base en eso tomar una decisión sobre el proyecto que se ha convocado. Una propuesta que no tomó bien el Partido Oficialista, alegando que ya el primer texto fue retirado. Vamos a comunicarle a la Sala que ese proyecto ya no está vigente y por lo tanto no tenemos que esperar absolutamente ningún pronunciamiento de la Sala ni tampoco la resolución completa de la Sala, porque ese proyecto ya no juega, ya no está, ya murió para que la gente entienda bien. Entonces, ahora tenemos el otro 24467, que es el Jaguar 2 para que todos nos entendamos bien, sobre ese se pedirán las consultas correspondientes. ¿Qué opinan por su parte el resto de las fracciones al respecto? Nada más para aclarar, con respecto a lo que usted dice al principio, de que hay que esperarse a leer el fallo completo, es lógico y es obvio. Quizás es que nosotros no tenemos los superpoderes o la clarividencia que tienen en Zapote para hacer un proyecto de ley sin tener el fallo completo. Pobrecitos nosotros, humildes mortales. Debo planteamiento en sentido general, si podemos hacer algún comentario por adelantado, pues estar relacionado con la parte anterior, tenga la plena seguridad que si hay una vinculación, porque todo está relacionado con el mismo tema. Le quitan eso en carrera, simplistas, y meten lo mismo, lo mismo, lo mismo, cambian verbecitos, unos verbos por ahí y unas comas. Entonces yo creo que deberíamos esperar ese documento profundo y serio que queremos leer para entender ese pedacito que se analizó, porque el resto todavía falta. Un artículo que sí se incluyó y que sí dijo la sala que era inconstitucional, debemos de esperar el resultado final o la resolución final de la sala para poder entender, porque sí se incluyó un artículo. Así fue como con cinco votos a favor y uno en contra, los diputados esperarán el fallo completo de la sala sobre el primer texto de la ley Jaguar. Además, por el momento, en cuanto al segundo expediente, ya se publicó en la Gaceta para incluirlo en la orden del día del plenario, según lo dicta el reglamento. Además, también se realizó la consulta al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea sobre el fondo del proyecto de la ley Jaguar 2.0.